Hola, ¿qué tal amigos de SensaCine? Bienvenidos a otro episodio de Pitch Wars. El día de hoy están Raúl y Miguel contendiendo, chequen nada más, por dos producciones de Steven Spielberg. ¡Qué gran episodio! ¡Un aplauso! ¡Qué gran episodio! ¡No manches! ¡Qué fiesa! Así como lo escucharon, Miguel defiende The Fablemans, la película autobiográfica de Steven Spielberg, y Raúl defiende Spielberg, el documental de Steven Spielberg. Pero, ¿quién ganará? Vamos a descubrirlo. Ya saben la dinámica del juego, yo primero digo una frase de una película o una serie y ellos tienen que adivinar en dónde sale. Y quien adivine, elige si empieza o pasa su turno. Miguel nunca gana, entonces estoy... Topen. La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. ¡Ay, qué hermosa! Y es animada, pero no me acuerdo... Es animada. Y es de Disney. Claro. ¿No es Mulán? Sí. ¡Ah, qué bien! ¡Muy bien! O sea, porque cero veo princesas, güey. Pero no me encanta. Raúl, corre tiempo. Bueno, Spielberg es un documental que está en HBO Max, que trata sobre la vida del, tal vez, director más grande de la historia. Y no solo cuenta lo que él vivió de su infancia hasta quien es ahora, sino que todo lo que ha vivido lo relaciona con una película que ha hecho. Con Jurassic Park, con E.T., con Encuentros cercanos del tercer tipo, con toda la lista de Schilder. O sea, todo lo que ha vivido lo relaciona y creo que está muy bien contada. Contada por el propio Spielberg, con cameos de diferentes directores. Hay una mención de Stanley Kubrick, Quentin Tarantino, Tom Cruise, Nicole Kidman. O sea, todas las personas con las que este cuate ha trabajado están en este documental haciéndole un homenaje al señor Spielberg. Y, de nuevo, mencionando todas estas películas que lo han hecho quien es y que han moldeado, la verdad, el cine actual. Entonces, ese es el contenido que estoy proponiendo este fin de semana. ¡Ay, hasta le sobró tiempo! ¡Qué peor! Y Jorge... Y me quedaron chicos, ¿eh? ¡Sí, es cierto! Me gustó. Un aplauso para Raúl, que empezó muy bien esta ronda. ¡Pues no fuerte, sí! ¡Qué peor! Ojalá hubiera hecho lo mismo cuando defendió Babylon. ¡Mes! Son tiempos oscuros, Chris. No era un buen día. 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 La neta. Muy bien, Miguel. The Fable Man. ¡Corre tiempo! Bueno, a diferencia de un documental, yo vengo a defender una película de ficción. Justamente, como lo mencionaste, es la película autobiográfica de... Steven Spielberg. Pero desde un punto de vista distinto, no es Roma, no es Bardo. Que hay que mencionarlo porque como que están muy de moda estas películas. Pero es una historia que, como cinéfilos, sabemos que Steven Spielberg ha marcado nuestras vidas. Y es entender el contexto personal que él tuvo para primero acercarse al cine, pero al mismo tiempo esa transición familiar que él tuvo. Entonces, es una película que todo cinéfilo, Raúl, Cristina, público y demás, ustedes en casa, tienen que ver justamente por eso. Porque a Steven Spielberg le debemos tanto en la cultura pop y tantas aportaciones al cine, como ya mencionó algunas películas por ahí, Raúl. Que esto es un clásico instantáneo. O sea, este es un clásico que inmediatamente se te queda clavado en el corazón, en la mente cinéfila, en todo tu esplendor. Y nada, veanlo. ¡Wow! Todos estamos acabando, mira. Me encanta este Pitch Wars, eh. Vienen como... Y tiene sentido porque, como bien dicen los dos, Spielberg ha marcado, yo creo que la vida no nada más de los cinéfilos, sino de cualquier persona que ha ido al cine. Entonces, está reñido, eh. Estoy confundida y estoy nerviosa. 45 segundos para defender tu título again o para atacar a Miguel. Va. Como siempre. Como siempre. Por el tiempo. Eh, miren, amigos, la razón por la cual este programa es muy interesante es porque, literal, los dos contenidos son iguales. O sea, es la vida de este cuate y a través de su familia, porque también en mi documental salen sus papás, y a través de su cine. Sin embargo, la película de Miguel dura tres horas. ¿Claro que no? Claro que sí. Llega un punto en el que es insufrible. La película llega a un punto en el que no funciona porque no te interesa el viaje que está viviendo este niño, porque la realidad es que, pues, es un tema demasiado personal, me atrevería a decir, al grado que te llega a aburrir. Lo único que vale de pena de esa película son las cosas del personaje de Spielberg, que al final del día, bueno, no se llama Steven, pero es Sam. Es él haciendo cine y todo eso está completamente en las dos horas veinte que está en mi documental y con más películas. En tu película solo mencionan, creo que a Joss. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Es que estaba embobada con Raúl, ¿viste? Estaba así, como con Nat en el episodio pasado. Y yo... Muy bien, Miguel, pues viene recio, ¿no? Raúl, filoso, atacándote. Pero, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Corre tiempo. Ok, a ver, primer punto. Raúl, ¿te gustan las películas de tres horas? Así que ese argumento queda completamente descartado. Pero esa no. Y no dura tres horas. Lo cual habla mucho más que tu película. La experiencia, la experiencia del cine. O sea, es una película de Spielberg en el cine. Siempre es especial. El documental sí, pero curiosamente los documentales no son para todo público. No a todos les gustan los documentales. Y una película de Spielberg es mucho más digerible. Por eso su carrera ha sido lo que representa. Y justamente es parte de la magia del sello Spielberg. Es ver algo de Steven Spielberg en el cine y aparte te quedas con algo más, ¿sabes? Te quedas con algo posterior. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¿30 segundos? 30 segundos. Para patadas de ahogado, argumentos que no hayan compartido. Raúl. Venga. En la película de Fablemans, el final, hay algo que no te mencionan porque claramente no funciona en la película. Solo quiero que sepan que él, obviamente no lo menciona el director porque sea como, pero si les digo lo que verdaderamente pasó, ya no serviría de nada las tres horas que acaban de ver. En el documental sí te mencionan lo que pasa, no los quiero espolear. Pero bueno, hay un final mucho más completo de la historia de este cuate, de la vida de sus papás. Y te mencionan muchas otras películas que en la película no lo mencionan y que en la neta, perdón, pero es lo mejor de la película. El rollo del crafting del director, ahí no está mencionado, en mi película sí, en mi película. Cero. Digo, se acabó el tiempo. Cero conecto. Cero. Muy bien, Miguel. Última ronda. Tres, dos, go. Ok. Steven Spielberg es un director que ya está grande y que no sabemos hasta cuándo vamos a verlo y poder disfrutar de su cine, que es algo importante de señalar. Ya estamos grandes todos, pero especialmente Hollywood atraviesa una transición. Entonces, los Fabelman fue premiada en el Festival de Toronto con el premio del público, el más importante. Va a estar nominada al Oscar y desde hoy les digo que va a ser la película que va a ganar el Oscar de Mejor Película y de Mejor Dirección. Desde ahorita te lo digo, no Babilón y no ese documental. Ah, Babilón. Fabelman, muy bien. ¡Guau! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Guarden este video para cuando pase o no. Ya sea para que digan ese güey está heavy o cancelador. O hablador, ¿no? Bueno, a ver, venga. Mi veredicto final es el siguiente. Vamos a analizar un poco cómo picharon los dos su título. La verdad es que ambos lo hicieron muy bien. Es difícil, es una decisión difícil. Pocas veces me encuentro en esta situación, en Pitch Wars. Pero hay algo muy importante que dijo Miguel, ahorita voy con lo tuyo, Raúl, respecto a la película. Y es que Spielberg siempre tiene sello de garantía por algo. No todas sus películas van a pasar a la historia ni al imaginario ni a... Todas son consideradas como la mejor película en la historia porque ningún director tiene esa... Ninguna persona tiene esa capacidad creativa, ¿no? Pero siempre hay algo de las películas de Spielberg que se quedan en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Y por eso las recordamos. Por otro lado, me gusta entender el viaje de uno de los directores que más ha marcado nuestra vida cinéfila. Y la vida en general de cualquier persona, again, que ha comprado un boleto para ir al cine. Y creo que este documental funciona, ¿no? Está padre saber de dónde viene la inspiración, ¿no? Sí, de todas las películas. De dónde empezó esta parte creativa, etc. Era la conexión que tú dices de su vida personal con cada uno de sus títulos, que yo también desconocía hasta ahora, ¿no? Pero tengo que elegir, ¿ok? Entonces, el ganador es... ¡The Fable Band! O sea, soy yo el... El ganador es... ¡Sí, eres Spielberg! ¡Sí, eres Spielberg! Quiero destacar que Raúl, creo, Pitch Wars, viene de su imaginario y casi nunca ganó. No, no he ganado nada. Soy el Better Call Saul de Pitch Wars, güey. O sea, estoy todo el tiempo participando, pero nada más no gano nada. Es hasta que me dé un infarto que me van a dar, güey. Exacto, exacto. Vayan a ver la peli y después vayan a ver el documental. Entonces, realmente ganaron los dos. Realmente todos ganamos. Y más que nada Warner. Y se acabó. Amigos, ya saben que toda la información relacionada al mundo del cine la pueden encontrar en sensacine.com.mx y en todas nuestras redes sociales. Yo soy Cristina y nos vemos en el próximo Pitch Wars. ¡Ganó Spielberg! ¡Bravo! ¡Ganó Spielberg!